El 11 de febrero tuvo lugar el inicio del curso de gestión de residuos urbanos e industriales, un curso que ha sido financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gracias a una convocatoria dirigida a desempleados para desarrollar acciones formativas dentro de sus modalidades y que van a tener el certificado de profesionalidad. Se han inscrito 58 personas, de las cuales el pasado 31 de enero se hizo un proceso de selección de todos los que cumplían los requisitos que marcaban las bases. Entonces, ya han sido seleccionados 20 alumnos, 15 hombres y 5 mujeres. Tengo que destacar que de los 58 alumnos, 6 eran de fuera de la cualidad de Valdepeñas y esto principalmente aquí es el único curso que se va a realizar dentro de la rama de la seguridad medioambiente en toda la provincia. De ahí que ha habido una gran solicitud por parte de personas de otros municipios. De esas 20 personas, 3 son de localidades vecinas de Valdepeñas, como son Moral, Almagro y Viso del Márquez, que han sido seleccionados y que están recibiendo ya esa acción formativa a todos. Se les ha informado de las becas, de las ayudas que pueden acogerse para recibir esta convocatoria, como son becas por transporte y de conciliación. Para la selección del personal hemos utilizado dos criterios. Un primer criterio que fue un examen tipo test para ver los conocimientos que tenían, así como a posteriori se hizo una entrevista personal e individual con cada uno de los integrantes que iban a formar parte del curso, en las que se ha valorado su capacidad, su experiencia laboral, los colectivos a los que pertenecían, su disponibilidad horaria y cualquier otro requisito que fuera necesario para tener en cuenta si seleccionarlo o no. El objetivo principalmente es que adquiera una serie de competencias, una serie de conocimientos, con el fin de estar en un puesto de trabajo que al final es el objetivo que pretendemos con este tipo de acciones formativas. En ellos, en este curso, que va a estar formado por 410 horas, de las cuales 120 van a ser de prácticas no remuneradas en empresas de la localidad, los alumnos van a tener un conocimiento en materia de reciclaje, reutilización, transporte de todo tipo de residuos industriales y urbanos, siempre que no sean radiactivos. El objetivo, al final, es que tras esas 410 horas que dura el curso, ellos puedan optar a un puesto de trabajo, porque es necesaria esta titulación, este certificado de profesionalidad, para poder trabajar en cualquier punto limpio, así como en empresas o plantas de tratamiento de gestión de residuos, tanto urbanos como industriales. En el estado de desarrollo empresarial, quería dar la bienvenida a la estación formativa que me ha hecho el curso y felicitaros por, bueno, que siguen seleccionando a 20 personas de las que es necesario, que os tengáis el certificado de profesionalidad, además tener en cuenta que 120 horas van a hacer en empresas, que la localidad de los que, una vez finalizáis las prácticas, podéis optar un puesto de trabajo, que es el objetivo que seguro ofrecéis de ahí, siempre tenéis con nosotros. Así que, bueno, aprovechamos. Sí, soy, soy. ¿Han dado a nosotros? ¿Puedo apuntar? No, no, no. ¿Juanjo no tiene nada que decirnos? No, no, no.